Hola mis amores, bienvenidos a Cocinando con Lili. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y actives la campanita para que no te pierda los nuevos videos que estoy subiendo. A continuación, les voy a mostrar, vamos a hacer un plato completo para el día 14 de febrero, Valentine Day, para que tengan una idea más o menos cómo hacerlo o si no tienen pensado algo, pues bueno, ahí tienen una muy buena idea que les voy a dar. Y les voy a mostrar los ingredientes que vamos a ocupar para este plato. Vamos a ocupar este onion de estas chiquitas, crasle, manos de jaiba, como la conozcan, chuletas de puerco, camarones, limón, ajos, mantequilla, de este que es de estos chiles así como picaditos, a pimienta negra, sal y papas para acompañar el plato. Bueno, a continuación, pues como va a ser un proceso para un plato completo, ya tengo aquí la, para hacer las chuletas. Aquí está el agua, vamos a agregar las manos ahí para que se vayan este, cociendo. Ahí, miren, para ir avanzando rápido, ahí ya está, ya tenía yo el agua un poco caliente. Le vamos a poner este, un poco de sal al agua, ahí, miren, ahí quedó. Y le vamos a poner un trozo de mantequilla, ahí, ok. Y ahí las vamos a dejar que se vayan cociendo. Aquí vamos a poner aceite, ahí más o menos una cucharada de aceite para hacer las chuletas, ok. Aquí también vamos a poner aceite de una vez. Aquí vamos a las papas a freírlas. Las papas les di una, las cocí por unos cinco o seis minutos para que este, quedaran este más o menos. Bueno, aquí están las papas. Vamos a esperar que caliente un poquito el aceite y ahorita las vamos a poner ahí, ok. Bueno, ahora nos vamos con la chuleta. Aquí está la chuleta de puerco. Y nos vamos a ayudar con, en este plato, sí, ahí le vamos a poner pimienta por los dos lados. Ahí, miren. Ok. Así. Y la sal, ahí, poquita sal, ahí, sal al gusto, recuerden. Ahí, bueno, ahí quedó. Y la vamos a poner ya, ya está caliente. Ahí, ok. Y vamos ahí. Y voy a poner otra de una vez ahí, si no, pues, verdad. Ahí vamos. Lo mismo. Ok. Y la sal, ok. Ahí quedó. Y la ponemos, eh. Aquí se vaya. En flama alta. Ok, ahí. Bueno, ya está eso ahí. Ok. Ahora, las papas. Ahí. Ahora, nos seguimos con los camarones. Miren, le vamos a poner la mitad de un limón. Y el chilito este, lo vamos a echar ahí, para que les dé un mejor sabor, ahí. Lo vamos a abrir porque no, no sale. Ahí quedó. Eso. Color, ¿verdad? Sal. Ahí. Ok. Y los revolvemos. Ahí quedó. Ok. Listo. Ahora, vamos a, el ajo. Ahí. Finamente, para que. Miren, aquí ya quedó el ajo. Miren, ahí. Ahí quedó. Y lo vamos a, a vaciar ahí donde están las chuletas. Ahí, miren. Ahí para que le dé más sabor. Ahí. Para que, este, aroma también se le da, ¿verdad? Ahí, miren. Ahí los vamos a dejar. Ahí. Sí. Ahí, miren, ya están hirviendo las, las manos para que vean. Y aquí, las papas, ¿verdad? Ahí. Una media dorada. Ahí, miren. Ahí que quedan. Y bueno, picamos las, estas, las cebollitas que vamos a ocupar. Ahí. Ahí van a ser unas poquitas. Ahí. Ok. Bueno, ahí. Aquí, ven ahí. Ok. Ahí quedaron. Y las cebollitas. Las vamos, ya están lavadas, ¿eh? Tienen que lavarlas. Ya las lavé, eso. Ahí. Ahí quedó. Ahí van las cebollitas. Ahí quedó. Bueno, ya quedaron las cebollas. Les vamos a cortar un poco y yo esto lo guardo porque luego me sirven para más recetas. Ahí está. Bueno, ahorita les muestro lo que vamos a hacer con nuestras cebollas. Bueno, miren, como ven, aquí las vamos a voltear, las chuletas. Ahí. Miren, así tienen que quedar. Así sellada la carne. Ahí. Ahí va. Y ahorita les muestro cómo quedan. Ok. Bueno, miren, ya quedaron las chuletas. Sí. Ahora las voy a poner aquí en este plato mientras. Porque vamos a otro paso que en este mismo aceite con la grasita y los ajos, vamos a poner los camarones. Ahí. Ahí van los camarones. Le hacen una abertura aquí en medio, ¿ya? Le bajamos la lumbre. Ahí. Yo voy a hacer este. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué? Listo. La cebolla. Y le echamos el... ¡Uh! A picocito. Ahí. Sí. Ahí, miren. Aquí, miren, ahí van ya las manos. Miren, ahí van. Ya las volteé del otro lado. Aquí van las papas. Miren. Ahí. Casi no las muevan. Así las van dejando porque vayan agarrando el color. ¿Ya? Así. Ahí las van dejando que se vayan dorando. Ahorita les muestro cuando ya van quedando todo para que armemos el plato. Miren, pues así, miren, los tapé. Los junté y los tapé para que se vayan cosiendo. Casi ya van estas. Ahorita les muestro cómo va a quedar nuestro plato. Bueno, pues este es el resultado de... Yo lo llamo mar y tierra. ¿Vean por qué? Porque es puerco y camarones y manos de cangrejo. Crackle, como las conocen. Y miren, aquí quedaron las papitas, como les mostré, con las cebollitas y las, este... Para eso rebané la cebolla, miren, para darle color. Siempre un plato es bueno darle color. Y miren, es un plato perfecto para el día 14 de febrero. Una copa de vino. ¿Y qué tal este pastel? Esa ya sería otra receta, pero miren, ahí. Y ya decoramos aquí la mesa para que vieran más o menos, se den una idea. Y espero les guste este, este platillo. Créanme que es muy rico. O quieren impresionar a algún invitado. Bueno, pues se lo pueden hacer. Pueden combinar con papas, con vegetales. Este... O si no tienen manos, pues nada más, este... Las chuletas con los camarones. Como ustedes quieran. Uno usa la imaginación. Y hay que hacer a lo que tenemos en casa también. Pues miren, pues otra vez, este Emily que les muestre ahí. Otra vez el plato. Miren, qué bonito. Qué bonito quedó. Miren, ahí. Riquísimo. Y bueno, pues este... Muchas gracias. Se los agradezco. Cocinando con Lily les desea este... Feliz día del amor y de la amistad. Y pues, verdad, si este... Pueden cocinarlo para sus amigos también. Y bueno, pues este... Les doy gracias a todos por seguirme apoyando. Seguirse suscribiendo. Muchas gracias por sus buenos comentarios. Créanme que eso me ayuda mucho para seguir creciendo. Bueno, pues nos vemos hasta el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.